unas brasileñitas limpias son cuatro hermanas de estas cuatro el plan es nomás escoger dos pero las cuatro se ven bien sería una negrita y una y una plomita esta me gusta mucho las pollas son pollitas todavía ese huevo no más de otra gallina que andaba es plástico ellas son pollitas chulada de polla esto preciosa esta polla lo normal es de cuatro animales escoger dos y dos se eliminan que significa se eliminan ahora sí que dejamos que crezca si no las comemos las matamos simplificamos y pues ya las tiramos pero como ya están grandes se van a quedar para comer o para más para producir huevos pero no van a entrar nunca en producción de más pollos las tiramos y y y y y y y Gracias por ver el video.